El procedimiento que fuimos llevando primero con Esquel, de lo que es el proyecto del hospital. Una vez que fuimos hablando con Sergio y se fue consolidando la decisión de la ubicación del hospital, me surgió por otra parte la posibilidad de dar un taller de arquitectura hospitalaria en la Universidad de Ufro, que me invitan para desarrollarlo. En ese marco me parecía bien tratar el tema de Esquel, porque era un tema real y que nos iba a poder aportar un paso más hacia una realidad. Este taller siempre se ha desarrollado dentro de lo que es un ámbito académico, con lo cual es un precedente, creo que es un precedente importante, pero al volverse real, esto hay que formularlo ya un poco lo que habíamos hablado anteriormente con la necesidad real de la ciudad y puntos claves. Pero bueno, en base a este trabajo hubo 10 grupos de 5 personas, que cada uno desarrolló una tipología posible para la ciudad. Y creo que el resultado ha sido bueno, lo hemos disfrutado más que compartido quizás con Sergio y al ser arquitectos, los dos hemos estado ahí mirando cuál opción podría ser mejor o peor. Pero en definitiva creo que son todas válidas y es empezar ya con esto quizás a formular el valor del hospital. ¿Qué podemos decir del edificio? ¿Cuáles son las bondades que tiene respecto al actual servicio? La consigna fue, el título del taller era arquitectura y lugar. Nos parecía que el lugar era determinante para la arquitectura. Esto quiere decir tratar de no utilizar una plantilla para la ciudad de Esquel y hacer un hospital que nos identifique como ciudad y nos identifique como usuario. La problemática hospitalaria o de los hospitales quizás tiene dos ejes. Uno es la incidencia del edificio con la ciudad, todo lo que son accesos, aparcamientos, bueno, todo lo que es la impronta, por lo cual de ahí es la elección del terreno que en mi parte lo tengo muy claro que es la correcta. Y después es la arquitectura con el usuario, que el usuario que va se sienta mejor gracias a la arquitectura. Después está el tema médico, pero bueno, es un tema que yo no trato. Entonces como arquitectos lo que tratamos de hacer es que el edificio sea un edificio amable, que la gente se sienta un poquito mejor. Si logramos eso ya nos podemos ir contentos, más allá de la forma del edificio. Después también otro tema que se ha tratado y que nos gustaría desarrollar es el consumo energético de estos edificios, que sea de bajo consumo. Y por una, vuelvo a insistir, por una tipología de edificio patagónico. Un poco estos fueron los grandes títulos para el taller, ¿no? Y creo que en varias propuestas se han cumplido. Hay propuestas, como siempre, en un ámbito de un taller de arquitectura más ambiciosa, otras un poco más ajustadas. Pero bueno, el tema es que una reflexión constante sobre cómo plantear un edificio hospitalario, un edificio de la salud en una ciudad. Era un poco ese el criterio. En cuanto a la dimensión del hospital que está pensado, seguramente para la proyección de la zona, ¿no? Sí, los hospitales normalmente, por la experiencia nuestra, se tabulan en base a la cantidad de habitantes, ¿no? La primera aproximación. Después hay una segunda aproximación, que son las necesidades propias del sitio. No todos los sitios con 50.000 o 100.000 personas funcionan de la misma manera. Bueno, hay hospitales que necesitan mayor cantidad de cama, porque la parte médica, digamos, la persona que va al hospital, quizás con una necesidad de distancia, quizás pueda ser la de Esquel, no lo sé. Eso es lo que hay que hablar realmente con el hospital. Necesita estar en Esquel antes de trasladarse a una población un poco más alejada, ¿no? En una ciudad lo que se entiende es que la hospitalización disminuye y lo que se desarrolla son los servicios hospitalarios, porque las operaciones hoy por hoy no son tan invasivas. Entonces eso es todo lo que yo creo que, bueno, yo lo puedo sugerir, lo puedo saber con una experiencia de quizás 20 años en esto, pero los que lo saben bien son los que están para el otro lado, ¿no? Que son los médicos. Y a nosotros nos apoyan mucho todo lo que nos dan de datos para que el hospital sirva. Después otro tema importante que nos estaba olvidando y que sí se planteó en el ejercicio de taller es el tema de la ampliación. Se habla de que un hospital tiene que tener por lo menos una proyección de un 20% de ampliación. En estos ejercicios todos lo tenían, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.